Buenos días queridos alumnos. El día de hoy el video se trata no para presentar una técnica, sino para darles un alcance. Esta semana vamos a hacer una retroalimentación de todas las técnicas que nosotros hemos ido trabajando en este curso de arte. Hemos ido trabajando las técnicas collage con revistas, técnica de crayola, técnica del café, técnica monocromía, la técnica del hisopo, la técnica artística mágica. Hemos ido trabajando varias técnicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ustedes van a escoger una técnica que más les ha gustado de todo este bimestre. Van a escoger una técnica de cualquiera que hemos ido trabajando y me la van a presentar. Me la van a presentar igual enviando sus evidencias hacia NEC, cumpliendo la fecha de presentación. Y recuerden que el trabajo se realiza durante la hora del curso de arte. Entonces, el trabajo se presenta el día de hoy. Ustedes van a escoger una de todas las técnicas que nosotros hemos trabajado y me la van a enviar. Realizan la técnica que más les gustó y me mandan sus evidencias por Cianet. Recuerden la limpieza y el respeto para presentar el trabajo. Que tengan un buen inicio de semana. Gracias.